¿Cómo va? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolve. El día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el episodio anterior y yo nada más tengo una duda. ¿De verdad? ¿Cuál? ¿Por qué sigues sin tener la mascarita del Dilo? Explícame. Me valió. Explícame. ¡Rebelde este! ¡Desobediente! Ahí está, bien. Qué bonito. Qué bonito es lo... ¿Ya ves? ¿Qué te cuesta? Oye, ¿qué te cuesta unirte a la manada? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Por qué Debra y está sin playera? Por rebelde. Está yendo calor. ¿Por rebelde nada más? Acuérdate. Me tocó ser más rebelde. Acuérdate. Soy rebelde. Nada más por rebelde. Bueno, gente, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo episodio. Como siempre, les recordamos que su like es importante para que continúe la serie, para que no muera ningún paquito el día de hoy. Hoy sí se los recuerdo desde el principio del video, porque hoy sí corren peligro los paquitos. Hoy tenemos que hacer una expedición bastante peligrosa y tenebrosa. Y de hecho, es probable que muera uno, pero no va a morir por accidente. Va a morir porque lo vamos a sacrificar. Es la idea sacrificarlo para cumplir con la misión de hoy. ¿Cuál es la misión de hoy, Epsilon? Tranquilos. Paso a pasito. Se los vamos a ir explicando. Poco a poco. Poco a poco. ¿Ustedes traen arpón? No, ¿verdad? No. ¿Traen ballesta con flechas narcóticas? No. Tampoco. Pura ballesta y flechas. Pues, bueno, entonces síganme ya de perdido. Ya de perdido síganme. Porque necesitamos a un chivo expiatorio. Esto no lo podemos hacer sin un chivo expiatorio. A menos, claro, que ustedes quieran que sacrifiquemos a un mosasaurio o a Nessie. Y yo, la verdad, no creo. Pero ellos son muy difíciles de tamear como para sacrificarlos. Entonces, mejor vamos a agarrar a alguien más fácil, ¿no? ¿No lo creen así ustedes? ¿Qué les parece si vamos por un megalodón? Vamos a tamear un megalodón. Y a ese lo vamos a sacrificar. En vista de que todos los 400 megalodontes que yo tenía desaparecieron. Pues, ni modo. Vamos a tener que irnos a buscar uno. Así que el primero que ve un megalodón, grita, ¡Megalodón! Y ya. Todos van a ese lugar, ¿no? Bueno, yo, pero yo especialmente porque yo soy el que trae el arpón para tamear. Oigan, de repente me da unas como trabaditas el juego a ustedes, ¿no? Oigan, me di cuenta que no me he puesto nada para el agua. A mí de pronto me da... ¿A ustedes no les da unas trabaditas el juego? Así que van avanzando y de pronto así como que se traba por una milésima de segundo. No, bueno, a mí no. A mí sí. Ah, se me perdió Epsilon. A mí sí, ya vi. ¡Megalodón! ¡Megalodón! Ah, lo veo. Ya lo vi. Lo veo, muchachos. Lo veo. Es más, lo voy a hacer que me persiga hasta por la casa, mire. Persígame. Vamos. Persígame, mono. Persígame. Con gusto. Dale, vale. Con gusto. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Viene despacito, pero ahí viene. Viene despacito, pero ahí viene. Dale, mono, que no tengo tu tiempo. Necesito que te arrimes. Creo que ya se rindió y hasta dejó de sonar la música. Bueno, ¿uno de estos? Sí. ¿Otro de estos? ¿Con cuántos arfonazos creen que quede listo? Este es nivel 9, ¿no? Creo que tarde demasiado. Van 3. Van 4. Ya se va. Ah, malditos delfines, quítense. 5. Ya, se durmió. Por suerte, por suerte, traigo carne de primera lista para negociar. Carne de primera lista para negociar, pero se me olvidó ponerme mi tanque de gas. Ahí está. Se me olvidó ponerme mi tanque de oxígeno. Ahí va. Vamos a ponerle unas carnitas de primera. Unas 3, 4, 5, 6, 7. Con 7. Y que diga que bien le fue. ¿Dónde está mi sapo? Ahí está mi sapo, ya lo vi. Este sapito no me vaya a abandonar como en el capítulo de los mosasaurios, porque entonces sí lloro. Yo no. ¿Y sabes quién fue el que me abandonó? Fue Nessie, ¿no? El que me abandonó, sí. No, no. Sapito nunca me ha decepcionado. Mi sapito nunca me ha decepcionado. El que sí me decepcionó fue Nessie. ¿Y cuándalo? A las medusas no les veo intenciones de venir, ¿eh? No. No les veo intenciones. No, pues qué bueno, qué bueno. Que no vengan. Que no vengan. Así no la llevamos nosotros tranquilos. Bueno, este va a ser el chivo expiatorio. A este megalodón lo vamos a subir unos cuantos niveles y le vamos a subir pura vida. Nada más. Nada más que vida. Porque tiene que tanquear al Kraken todo el tiempo que nosotros lo estemos alimentando. ¿Con qué lo tenemos que alimentar? Lo tenemos que alimentar con perlas negras que aquí las traigo. No sé si serán suficientes, pero por si las moscas de Braille y Omega también van a llevar sus respectivas perlas. Ahí está. Tameado. Vámonos. A la casa. Nos lo llevamos a la casa. No, no, no. Ahí nos lo llevamos a la casa. Ahorita le ponemos una silla de montar y vamos a subirle la vida. No sé cuánta vida será suficiente para él. ¿Cuánto va a ganar el Kraken? Es que no sé. Si le pusiéramos una montura ascendente. Ahorita voy a ver si tengo alguna montura ascendente, pero según yo no. Según yo no tengo ninguna. Todas las tenían los otros megalodontes y pues valieron con todo y monturas. Esos megalodontes nos abandonaron con todo y monturas. Así que bueno. Ahorita voy a checar si tengo alguna por aquí guardada. A ver, le ponemos megalodontes. Oh, sí tengo una, pero no es ascendente. Es morada. Bueno, está bien, está bien. Aunque sea morada, no importa. Esta se la vamos a poner y ahora lo vamos a ir a subir de nivel. Yo estoy aquí con el megalodontes. Ya nada más le hablo. Y me lo voy a llevar. Ah, pues que coma delfines. Ah, pero no me lo puedo traer aquí. Tenemos que alejarnos más porque si le doy la orden de atacar también se van a venir los mosasaurios y todos. Y no. Y no, Omega. Perdóname, pero así, ¿no? Así yo no me bugeé. ¿Dónde vienes tú, Omega? Estoy arriba de ti. ¿Ah, sí? Porque no me quiero bugear con el... Ah, ok. Sí, sí, está bien. Bien pensado, Omega. Bien pensado. Bueno, yo a este le voy a decir que se coma a los delfines. O sea, a ese. Tráigatelo, Omega. Oiga andan. Tráigatelo, tráigatelo, Omega. Megalodon. ¿Por qué? No, Megalodon. El Mega. No dije Omega, dije el Mega. Megalodon. Tráigatelo, Omega. Este capítulo va a ser muy confuso para mí. Está bien. Le llamaremos Pancho. ¿Te parece? Panchito. Me parece. Pancho el sacrificio. Así se va llamando. Pancho el sacrificio. Ese será su nombre. ¿Por qué no, Paquito Epsilon? ¿Por qué no? Este es Pancho. O sea, es un primo. Es Pancho. Pancho. Es Pancho el sacrificio. Sí está... Ahí le está echando ganas. Poco a poquito le está echando ganas comiéndose a los delfines. Solo necesitamos que suba unos 10 niveles y ya con eso... Ya con eso lo hacemos. Ya se lo tragó bien. Aquí hay otro. Tráigatelo. ¿Dónde andan? Tráigatelo. Está enfrente a tus narices, mono. Mono, de verdad. ¿No me vas a hacer caso? ¡Oh! ¡Huesca, huesca! ¿Sabes qué es lo que me preocupa en este punto? Ah, sí se ve caco. Que se le vaya a llenar el inventario de carne, pero por lo que veo no se los está comiendo. Nada más los está matando. O sea, lo hace por deporte. Lo hace por deporte nada más. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así me gusta. Así me gusta que lo haga por deporte nada más. A ver, a este le subimos la vida. 1.600 de vida. Apenas ha subido 6 niveles, entonces no hay que esperar demasiado de él. ¿Ven alguna otra presa para Pancho? Aquí no. Eh, no. Veo a un delfín por allá, pero está muy cerca de las medusas, entonces no nos conviene. ¡Omega, deja que se coma a tu sapito! Está bien, síganme por acá. Vamos a pasar entre las piedras. Vamos a ver si nos encontramos algún otro megalodón o... Hay una mantarraya arriba. Oh, 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 se me traba, se me traba. Mantarrayas arriba. De pronto se me traba, no sé por qué. A ver, mantarrayas. So, trágetela. ¿Me las viste? ¿Ahí va? Sí, pero no sé si ahí va. Sí, ahí va. Ahí va a matarlas. Espero que no lleguen las demás porque ya ves que estas son como cholas. Atacas a una y llegan todas las demás a hacer bolitas y de... Ah, caray, creo que le saca, tío. No, 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 ahí está. Le está dando la vuelta, le está dando la vuelta. Es que es experto peleador el megalodón. Ese experto peleador. Va por la que sigue. Ahí hay megalodón. Van dos. ¿Van dos? Eso, eso. Que se agarren el tiro, que se arme el tiro. Vamos, vamos, vamos. Te dije que las mantarrayas eran cholas, eh. Te lo dije o no te lo dije. Las mantarrayas. Las megalodones. ¿Vienen para acá? Ahí voy. Sí, es cierto. Se me hace que le vamos a tener que echar una manita, eh. Le vamos a tener que echar una manita con los megalodontes porque él está entretenido con las... Y ya llegó otra mantarraya. No, no, no. A ver, vamos a darle. Vamos a darles estos. Vamos a darles estos. Echarle una mano, hay que echarle una mano. Echarle una mano. Vamos, vamos. Que ya llegó él, eh. Ya llegó. Mira, ya se reventó. Ah, no, ahí se fue Debrae. Pensé que había sido... Pensé que había sido él. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Vince Bujo se echó a otra. Esperen, esperen. Ya déjenselos a él. Ya déjenselos a él. Ya él se los echa. Fíjense, le bajo el volumen a la música porque... Sona muy fuerte. Ahí está. Ya, ya se los reventó. Pancho. ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Pancho! Impancho, Wittros. Impancho. Impancho. Todavía no está sangrando Pancho, ¿verdad? No. No lo veo sangrando. Nada. Nada, no está sangrando. A ver, le vamos a ayudar. Hay que bajarles vida a los dejalodontes porque si no, él no va a poder solito. Ya, ya se echó a una mantarraña. Bien, perfecto. Este ya está sangrando. Este ya está sangrando. Ya se lo echan. Lo voy a bajar a este. Listo. Eso. El que sigue, el que sigue, el que sigue. Mantarraya, vamos. Este, hay que bajarle la vida a este. ¿Le bajamos la vida a este? Péguenle. Lo está sangrando. Ah, lo mataron. Caíste. Caíste. Bueno, creo que ha subido suficientes niveles este mono. ¿Ya no vienen cholos? No, ¿verdad? No. No vienen mantarrayas cholas, ¿verdad? Por favor, díganme que no. Uy, sí le bajaron vida, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. No, sí, ya está sangrando. Sí le bajaron un poquito. Sí le bajaron un poquito. Vamos a curarlo, vamos a curarlo. No pasa nada, Pancho. Se cura. Si come pescaito. Si come pescaito, él se cura. Oye, sí es cierto. Que mate todos los delfines. Sí, sí, sí. Que los mata y se cura, ¿no? Mata. 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 Mata, mata, mata. Y se va a curar matando. Y se va a curar matando. Ustedes al tiro y que no vayan a venir medusas. Porque este juego es tan traicionero que capaz que spawnean debajo de nosotros. Capaz que las medusas spawnean debajo de nosotros. Ahí está. Uno menos. Otro más. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Échatelo. ¿Este que está ahí? A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. No. Dale, dale. Yo tengo una pregunta existencial. ¿Cuál? Los sapitos. ¿Se pueden, pueden tener sapitos chiquitos? No sé. Tú dijiste que ninguno del agua. Yo una vez te pregunté. Yo una vez te pregunté. Que si los dinosaurios del agua podían tener. Y tú dijiste no. Ninguno del agua. No. No, yo sé que ninguno del agua. Pero los sapitos. ¿A qué hubo? ¿Mi sapo? Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Está dando vueltas? ¿Está dando vueltas? Un tiro con un delfín. Está atacando al delfín. Espérate, mona. ¿Ya lo mató? Ya lo mató, ¿no? Sí. Lo mató. Pero ¿por qué, sapito? Si se supone que tú estás en pasivo. A ver. Opciones. No. Este comportamiento pasivo. Ahí está. A ver, sapito. A ver. Tienes que respetar las reglas, sapo. Porque si no, te puede ir muy mal. ¿Sabes? Yo soy de esos que suelen sacrificar dinosaurios que no cumplen con las reglas. Así que si no quieres convertirte tú en el sacrificio y que me quede con Pancho, mejor obedece. Yo tengo una pregunta. ¿Otra? ¿Cuál? Habla muy preguntón en el Omega. Está alrededor del mar. ¿Qué son? ¿Pesecitos o popos? Creo que son popos de peces, eh. Pensamos que son pececitos, mejor. No, son popos de peces. Pónganse a pensar por un momento si los pececitos hacen del baño y sí hacen del baño. Entonces, ¿dónde está esa popo? Es todo eso que está flotando, precisamente. Estás respirando. Todo lo que respiramos, eso es popo de pescado. Popo de pescado. Así de fácil y sencillo. ¿No la podremos vender en el mercado así por kilo? A los peloteros. ¿Qué tal si es medicinal o algo así? ¿A popo de pescado no es medicinal o algo así? Luego está el Kraken. Estaría bueno, estaría bueno. A ver, busquen Kraken, eh. Ya estamos llegando al lugar del Kraken. Acá se me perdieron. Estamos llegando al lugar del Kraken. Las perlas negras, equipenselas en el slot cero de su inventario. Cuidado con las mantarrayas, por favor. No queremos desgracias. No queremos desgracias. Desgracias. Repito. Cuidado con las medusas. Dije mantarrayas, ¿verdad? Cuidado con las medusas. No queremos desgracias. Arriba, abajo. Ahí viene otro, eh. ¿Otro qué? Ah, sí, otro Megalodon. Oh, Megalodon. Ah, pero creo que... Veo un Nessie. Viene un Nessie. ¿Viene? ¿Viene para acá? Estamos muy arriba. ¿No debería venir? Viene subiendo, viene subiendo. No, viene subiendo, eh. Estamos muy arriba. No debería... Oh, sí vino. Ya vino. Oh, sí vino. Vamos a bajarle. ¡Péguenle! ¡Péguenle, bolita! ¡Bolita al Nessie, bolita! Ahí viene otro, eh. Ahí viene otro. ¡Bolita al Nessie! ¡Bolita al Nessie! Híjole, vienen varios, eh. No me digas que se van a echar al sacrificio antes de tiempo. ¡Déngeles, déngeles! ¿Sí le regeneraron la vida? Eh, un poquito, pero no tanto. ¿Saben qué? Voy a tener que recurrir a la violencia. Flechas en la ballesta. Y listo. Flechas en la ballesta. Y listo. Vamos, al Nessie. Y sé. Necesito. Híjole, van a matar al sacrificio. ¡Para no le estoy atinando ninguna flecha! No estoy atinando, no estoy atinando ninguna. Ahí está. Maté a un plesiosaurio. Va, va, va. Le di, bien. Le sigue, le sigue. Le di. Bien. Otro más. Otro más. Todavía no está sangrando nuestro... Nuestro Pancho, ¿verdad? ¿Quién me está empujando? Bien. Pues los megalodontes que están aquí. ¿Sí, verdad? Cuiden a Pancho, eh. Que si empieza a sangrar... No tiene que sangrar, Pancho. No tiene que sangrar. Adiós otro. Y cuidado con las negocias. Adiós otro. Ahí está, ya. Uf. La vio cerca, Panchito, eh. Está persiguiéndolo. Ah, pues que lo mate. ¡Mátalo! ¡Mátalo, Pancho! Échate al monstruo del lago... Digo, al pez pescador. ¡Reviéntatelo, Pancho! ¡Reviéntatelo! ¡Uy! ¡Me abrieron ese pensazote de allá! ¿Qué? Se va a poner violento, eh. ¿Es un dunklo este? Se va a poner violento. De verdad, están dando miles de cajitas allá abajo. ¿Qué le pasa? No, pues... Parece como que se está zurrando. ¿Ya? ¿Ganamos? ¿Ya ganamos, no? Y el ombrio también, mirad. Es que se está llenando mi sapito. Sí, sí, sí. También del mío. A ver, hay que tirar, tirar. Híjole, me duele tirar el... Ok. La regué porque tiré el cemento y el cemento ni siquiera pesa nada. ¿Para qué lo tiré? No sé, pero lo tiré. A ver, ¿cuánto ha subido, mono? Se te duelen. Uf, ya va llegando a los 4.000 de vida, eh. Déjenme decirles que... Que... Pancho ya va llegando a los 4.000 de vida. ¿No está nada mal? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿En qué 4? ¿Lo ponemos con el Dunco Esteos? ¿Cómo? ¿El Dunco Esteos de allá? Yo creo que sí, eh. Le daría un buen de experiencia. Vamos. Que se lo reviente. ¡Pancho! ¡Pancho! Sobres del pecesote. ¡Ándale! ¡Ándale, Pancho! ¿Pero es que le gane? Sí, sí. Fácil. Fácil. No, no te creas. No, no te creas. Le baja muy poquito. Es que tiene armadura natural ese pez. Vamos a echarle una manita, ¿no? Nada más le tengo que atinar un flechazo y listo. ¡Un flechazo! Así. ¡Ahí está bien! ¡Ah! ¿Quién le metió el flechazo antes que yo? Ahí vienen las medusas, eh. Ahora sí ya nos vieron las medusas. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Pélense de aquí! ¡Pélense de aquí que ya nos vieron! Aquí hay un pez. Un delfín. ¡Reviéntatelo! ¡Reviéntatelo! Pero con ganas antes de que nos caigan las medusas. La tiro con las medusas. Sé que ya están bajando las... ¡Piénselo! ¡Reventó rápido! Sí me gusta, sí me gusta. Acá ve un megalodón y está en la superficie. Eso me agrada que estén en la superficie porque así nos facilitan mucho nuestro trabajo. Repito. Nos facilitan mucho nuestro trabajo. ¡Chupa! ¡Chúpalo! ¡Chúpalo! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Le pegue, chico! ¡Esto es chupetín! ¡Esto es chupetín! ¡Le bajan, no! ¡Chupetín! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora sí! ¡Todo tuyo, Pancho! ¡Todo tuyo, Pancho! ¡Ni modo que ñoño, Pancho! ¡Ni modo que ñoño, Pancho! ¡El Pancho nada más está dando vueltas y no hace nada! ¡Y ya están llegando los demás megalodontes! ¡Ya llegaron todos los demás! ¡Ya le hicieron bolita, ya le hicieron bolita! ¡Estos también son cholos! ¡Ah, sí! ¡Estos también son megalodontes, cholos! ¡Ya llegaron todos! ¡Ya llegaron todos! ¡Va! ¡No manches! ¡Hizo la pachanga aquí! ¡Pero necesitamos que se los eche Pancho! ¡Ahí va, ahí va! ¡A mí no me sigas, mono! ¡Atrás de ti te están matando! ¡Pégale a ese! ¡Pégale a ese! ¡Que le pegue, chihuahua! ¿Le vale? ¡Ahí estás! ¡No está Pancho! Ya ni siquiera, ya endertando megalodontes ¡Ni siquiera sé cuál es Pancho! ¡Pancho! Ahí está, ya hice sangrar a este de acá Ahí está, ya Y ahora sí le está pegando, eh ¡Un mordisco más! ¡Un mordisco más! ¡Un mordisco más! ¡Ahí está! ¡Ya se reventó a uno! ¡Ahora reventó a este! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Pancho! ¡Que se te va! ¿Este ya está sangrando? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pancho! ¿Sí le estás dando, no? ¡Un mordisco! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Un mordisco más! ¡Ya se está peleando! ¡Ya se está peleando! ¡Bien, bien! ¡Pelea de megalodontes! ¡Uno más! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Creo que Pancho! ¿Dónde? ¡De De Bray! ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Ah! ¡Reviéntatelo! Creo que ya matando a ese ya la hicimos, ¿eh? Ya tendríamos el nivel suficiente como para... ¿Qué onda? Ya no va... ¡Ahí está! ¡Ya! Como que no se animaba a irnos de... ¡Le saca, tío! ¡Ya! ¡Uno más! ¡Se lo revienta! ¡No! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ahí está! ¡Bien hecho, Pancho! ¡Bien hecho, Pancho! ¡Justo como debe ser! Ahora ven para acá, que te voy a asignar tus puntos Ven para acá para asignarte tus puntos ¡Va! ¡4600 de vida! ¡Ya con eso! Vamos a llevar los sobres de un Kraken Bueno, ahora lo que nos hace falta es encontrar uno, obviamente, ¿no? Encontrar un Kraken por ahí Ya, los demás megalodontes y todo lo que nos venga a atacar Si quieren matarlos, ya mátenlos, ahora sí Ya no importan Ok Ya no importan Ya lo único que importa es encontrar al Kraken ¡Y lasto! Hay un monstruo de lago, ¿no es? Eso va a ser lo complicado, ¿eh? Encontrar al... Al... Al Kraken después de que lo matamos Después de que lo matamos va a ser complicado que reaparezca ¡Muerto! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Muérete! ¿Qué está pegando? ¡Muérete! Eso es Oigan, aquí hay una vallenota ¡Una vallenota! ¿La matamos? ¡Sí! La matamos a la vallenota ¿Por qué no? ¡Ya peló! ¡Ya peló! ¡La vallenota! No alcancé a darle, ño, no ¿Vieron del fin? ¡Uy! ¡Carnota de primera, eh! Me dio un buen de carnota de primera ¡Ah, sí! Un megalodón blanco Ni modo, se va a morir Ni modo, mono No saliste antes ¿Cómo le hago? Si tú no apareciste cuando te ocupábamos ¿Dónde está Pancho? Ya ni lo veo ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Oigan! Aquí hay un mosasaurio ¡Hola! ¡Uy, sí, cierto! ¡Mosa, mosa! ¡Pelo! ¡Oigan! ¿Y si van a buscar el Kraken mientras yo cuido a Pancho? Ok ¿Dónde está Pancho? Ya ni lo veo Aquí está Aquí está Tranquilos, tranquilos Tranquilos Si está Pancho Recuerden que los calamares gigantes siempre están en lo más profundo, eh Ellos siempre están en lo más profundo, casi al ras del suelo Es cierto, se ve bien oscuro Ay, cariño, está bien oscuro acá No manches Se hizo oscuro, no manches Es que ya se hizo de noche Creo que es momento de hacer retirada, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Sí se ve Ay, me da miedito, amigos Sí, sí, se ve Me da cosita O sea, sí, 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 puso más oscurito, pero sí se ve No pasa nada Sí se ve ¿Qué rayos es eso? ¿Cracken? No ¡Cracken! Ya lo encontré, ya lo encontré ¡Encontré un cracken! Sí, 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 sí ¡Encontré un cracken! Sí, 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 sí Híjole, hay anguilas, eh Hay anguilas eléctricas Va ¿Dónde está Pancho? Ah, ya lo oye Yo también ya lo vi, eh ¿Dónde está Pancho? No sé ¿Alguien ve a Pancho? Pero hay seis Seis megalodones Venir hacia nosotros Pero ¿y Pancho? ¿No es ese megalodón? No, no es ese megalodón No, el de nosotros Quiere un hombre encima Un hombre de color verde encima Oigan ¡No manchen! ¿Dónde quedó Pancho? Ya se perdió Ya se nos perdió Es que era más lento que tú Pero eso no le da derecho De perderse Ahí te encargamos Omega, te lo jurito Que yo lo iba checando Te lo jurito Que yo sí lo iba checando Pero de pronto Quien sea ¿Qué le pasó? Dime que le puse un rastreador O algo así Ya amaneció Ya amaneció Ah, oye Chicheto Deberías puse un rastreador Busquen un megalodón Con un nombre verde encima Que dice megalodón ¿Te lo vienes siguiendo o no? No, tú no eres ¿Sí te venías siguiendo o no? Sí, sí me venías siguiendo Ahí está, ahí está Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Pobrecito, se perdió Ok, vamos a llevarlo Ya es de día Bueno, la ventaja de esto Es que se nos hizo de día ¡Mantarollas! ¡Oh, Chicheto! ¡Mondrigas! ¿Ustedes quién las invitó a la fiesta? ¿Eh? Le están bajando la vida Al megalodón No le dejen No se los permitan No se los permitan Ya Bien Mátenlas Mátenlas Que bien merecido se lo tienen Vamos, vamos, vamos Mátenlas, mátenlas Ay, ¿por qué no les atino Ningún espadazo? Ahí está, vaya ¿Por qué no les atino uno? Ya, ya ¿Ya? Ya están todas, ¿no? Acá está una No, falta una Ahí está ya Se la torció el megalodón Buena, buena, buena Vamos, vamos Rumbo al Kraken Rumbo al Kraken Ese tiene que ser nuestro Y así le vamos a poner de nombre Cuando lo tammiemos Así le vamos a poner de nombre Kraken Ah, yo pensé que es nuestro No, ¿cómo que es? Eso no tiene sentido, mega Dijiste Ese tiene que ser nuestro Y así le vamos a poner de nombre ¿Nuestro? Dije, vamos por el Kraken Que ese tiene que ser nuestro Y así le vamos a poner de nombre El Kraken Tenías que escuchar todo El contexto, mega Todo Oigan, ya se me perdió Ya se me perdió Ya no veo al Kraken, eh Estaba más abajo Y más adelante Veo un Mosasaurio Eso sí Ah, ya lo veo A tu izquierda Izquierda Ya lo vi, ya lo vi Ah, chicheto Déjenme reviento a este Mosasaurio Que la va a hacer de jamón Oh, y son dos Mosasaurios No puede ser Ahora sí aparecen por montones Ahora sí aparecen por montones Los Mosasaurios Aguas, aguas Que le está bajando Le está bajando Vamos Ay, anguilas eléctricas Al tiro, eh Ay Al tiro, al tiro Al tiro Que está aquí El otro Mosasaurio El otro Mosasaurio Aquí está Ay, las mendigas Anguilas, chihuahua Déjenlo Dejen de atacarlo, caray Defiéndanlo Defiéndanlo Ahí viene el Kraken, eh Bueno, viene persiguiendo Viene persiguiendo un monstruo Del lago Ness Se comió Ya, ya se lo comió ¿A quién va a agarrar? Ah, me agarré ¿Lo pescó? Ayúdenme ¿Lo pescó, verdad? Ayúdenme Pescó Ya, 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 ya Denle, denle, denle ¿Cómo le damos? ¿Nos bajamos del zapito? Es que no sé cómo se le dan las perlas Creo que es fuera de combate No, no, no Se supone que se le dan así ¿Y mi sapo? Ah, ya ¡Ya es mío! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ayúdenme! ¡Mátanos a todos! ¡Ayúdenme que me están tragando! ¡Ayúdenme que me están tragando! Ok, ¿y mi sapo? ¿Dónde está mi sapo? Aquí está, aquí está sentado Aquí está ¡Mátanos a todos los Kraken! No encuentro a mi sapo Alguien que me ayude Estoy solito Aquí está Estoy solito en la deriva Estoy solito nadando a la deriva Aquí está Atrás de ti Abajo Déjate, lo llevo Este no es mío Este es de Omega Es blanco Ah, entonces yo tengo el tuyo ¡Con razón! Ahora todo tiene sentido para mí ¿Dónde están estos mondrigos Que están atacándonos? Las anguilas Va Va, murieron 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 Ahora encuentran el mío Espérense, no se muevan Pues aquí está Bueno, yo me No, es que el tuyo no aguanta nada Dame el mío, Omega Aquí donde estoy yo Está el tuyo Ahí está Va Va, va ¡Súbete! Espera Ahí está, ya Vámonos, ahora sí Espera Estaba siguiendo, espera, espera Ya Vámonos, vámonos Lo siguen electrocutando Sí, sí, sí Pero vámonos, vámonos, vámonos Ya, mejor hay que salir a la superficie Y hay que dejar esta batalla por la paz Porque ese Kraken no tiene No tiene nada de defensa Hay que subirlo de nivel primero con Con unos bajitos Y la fregada Y luego ya Y luego ya nos defendemos Si me viene persiguiendo el Kraken o no No No, no Creo que sí, pero Sube en círculos ¿Qué me pasa? Es que está enorme Pero, pero eso ¿Qué tiene que ver con que suba en círculos? No, entonces Más bien te está siguiendo a ti Ah, lo están atacando, eh Lo están atacando Lo están atacando Se lo linchó Oye, qué bonito Con razón No me estaba siguiendo Estaba tratando de matar esa cosa Oh Lo entiendo, lo entiendo Ponlo en pasivo Me entiende No, pues ya me está siguiendo Ahora sí, vénganse ¿Dónde están ustedes? Acá Síganme Te está llevando pergado Vámonos a llevarnos a la casa Vamos a llevarnos a la casa Ese megalodal es nuestro No nos vaya a bugar No, no, no Mientras ustedes sigan avanzando No pasa nada Mientras sigan avanzando No pasa nada No es cierto Se atraviesa bien gato Sí, se atraviesa bien gacho Sí, es cierto Se atraviesa bien gacho Oigan, ¿ya vieron que le dimos Toda la vuelta a la isla? Sí Ya estamos en la casa Prácticamente La casa está aquí adelante Nos fuimos de aquel lado Y le dimos toda la vuelta A la isla Para encontrar al crack Bueno Fuimos a entrenar al megalodón Fuimos a entrenar al megalodón Más bien esa era la intención Medusa es a la izquierda Sí, sí, sí Sigan avanzando Que no se entretenga el crack Que ya ni le puse nombre Cuando decirles que ni le puse nombre De que lo estaban atacando Y todo Dije, no, así Ya habrá tiempo para eso Más adelante Vámonos ¿Sí vienen? ¿Sí vienen todos? Sí, yo vengo adelante ¿El crack y Pancho vienen? Oigan, Pancho sobrevivió Yo lo había dado por muerto a Pancho ¿Y dónde está Pancho? Ahí está Allí está, atrás de ti Es que ¿Saben por qué no se comían Las perlas del kraken? ¿Por qué? Porque te tenías que meter Entre sus tentáculos Te tenías que meter Entre sus tentáculos Y justo en la trompa Donde tienes un pico de perico Ahí Justo ahí Le tenías que dar de comer Las perlas Por eso no se las comía Se las queríamos dar Por otro lado ¿En la cabeza? Sí Queríamos que le entraran Mágicamente por la cabeza ¿Cómo? Se acabó mi tanque de oxígeno Justo a tiempo Uy Bien Uy, hombre Cuidado con eso, ¿eh? Porque te quedabas ahí Con las anguilas y todo Y sin oxígeno No, tenía Este Calditos Ahora La pregunta del millón de dólares La pregunta del millón de dólares ¿Hay silla de montar para Kraken? ¿Kraken? No lo sé Vamos a ponerle El Kraken Ese es un nombre Ese es el nombre Más chido Que jamás se nos haya ocurrido En la vida Y más Uy, no manches Subió 24 niveles Se llama Tusoteus Tusoteus No, pues sí Lo pasaron a probar Con el nombre Oye Hace tinta Y sí tiene Engrama para montura Pero hace tinte Hace tinta, ¿ya viste? Sí Vean su inventario Y hace tinta Y ya tú la recoges Oh, sí Como que va fabricando tinta El solito Tengo entendido Que es aceite, ¿no? Qué bonito Creo que sí O sea, dice Dice aceite En realidad dice Aceite No dice tinta Pero es diferente Dice una cosa Esa gruesa de tinta Aceitosa Se puede refinar En gasolina Pero según lo que nosotros vimos Ya habíamos hecho la prueba, ¿no? Que es lo mismo que el aceite Que rinde lo mismo Yo pensaba que no Yo pensaba que rendiría más La de este Pero no Rinde exactamente lo mismo Que la otra Así que No le veo sentido No le veo ningún sentido Amigos míos Entonces, ¿sí hay puntura Para esta cosa? ¿Cómo se llama realmente? Ya la estoy haciendo Bueno, ya voy a hacerlo Tusoteotis Tusoteotis Pero primero había que revisar A ver si teníamos ¿No? ¿Qué tal si sí tenemos? Tusoteotis ¿Saben qué he estado pensando? Estaba pensando en meterme A una partida Es que tengo una partida Este Una partida personalizada Ajá Que es en la que En la que liberé Las skins de De hueso En la que liberé Las skins de hueso Para que me aparecieran Y todo Entonces estaba pensando En meterme En una partida Personalizada De Scorch Air Para liberar Las skins De Scorch Air Y que las podamos Usar aquí Según yo creo Que sí se puede ¿Cómo dijimos Que se llama la cosa esa? Tusoteotis 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 ¿Así? T-S-U Digo T-U-S Ah ya Ya lo montó Ah caray Lo monté Eh Ah pero Pero yo lo quería montar No se vale Omega A ver quiero ver Quiero ver Quiero ver ¿Dónde estás? Pero No paso ¿Dónde estás Omega? Yo quiero ver Aquí estoy Mira Espérate No te vayas No te vayas Omega Yo quiero ver ¿Ve la cabeza salida de aquí? ¿Dónde? En el agua Después del puente Porque está muy bien difícil sacarlo ¿Después del puente? Ah a ver Ahí voy Ahí voy Ah ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Moviéndose feliz y contento Mira Moviéndose feliz y contento ¿Verdad? A ver A ver A ver Con clic derecho te volteas ¿Cómo se le ve la silla de montar? Se ve bien drogada No la silla Pobrecito ¿No le apretará el cerebro? Está difícil de manejar Porque está bien grandote A ver Péstamelo Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Ahí voy Ahí voy Oh no Déjate Monto Vale Ahí está Ahí está A ver Pues Sí Pues no es que esté complicado en sí Sino que está grandote Lo bueno es que tiene un botón Para dar la media vuelta ¿No? Sí Pero es que no da la media vuelta Agarra Ah sí Es que más bien es eso Oh no mancha Oh Oigan alguien Veo mi zapito Maté un resto de monos A la vez ¿Viste? Sí ¿Lo viste verdad? Oh ¿Vieron eso? Sí ¿Vieron eso? Lanza tinta Omega Lanza tinta ¿Con cuál? Ya no puedo lanzar Changos Ah No Ya Ya entiendo Ya entiendo Me estoy ahogando Me estoy ahogando Ya entiendo Para qué son las tintas Que le salen a él Para hacer eso ¿No? Creo que sí Creo que sí A ver Voy a ver si puedo matar medusas Voy a ver si puedo matar medusas ¿Lo arriesgo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo arriesgo? Pues ya lo dameamos Para ver de una vez por todas Si puede matar medusas O no vale la pena Intentarlo Va Va caray Va Oigan es que es muy lento Pegando De hecho vienen por nosotros No vienen por No van por Crack Vamos Las mata de lejitos Las mata de lejitos Vienen tres por Oh Oh Ahí va Ahí va Eso Uy apenas Apenas si las alcancé a matar Es que Pega Algo lento Y si lo electrocutaran ¿Crees que te toma también? A ver Si Si le de Oh Acabo de descubrir algo Si le dejas apretado el botón Se queda en guardia En guardia para atacar A ver agarra a alguien A ver voy a agarrar a ese A ese delfín de ahí va Vamos 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 ¿Dónde está el delfín? Ya se me movió Ahí están Acá están ¿Quieres delfines? Aquí hay Y diamontón ¿Lo agarré? No los matan Si si lo agarré Ah si Y lo mata Mira Y le hace daño Y le hace daño Sí Pero o sea Tú se la bajas Si quieres agarrarlo nada más Y no bajarle nada Puedes Mira 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 Lo agarro Ahí está Es mío Y si no le aprieto No le bajo nada Y si le aprieto Le empieza a bajar Poco a poquito Poco a poquito Y adiós Despacio Despacito Y si quieres hacer un escape rápido Eh Zúmbale Y nos vemos Eso no sé qué haga exactamente Chido A lo mejor es para confundir a los enemigos ¿No? Ya hablando de un server Es posible que sí Sí Es muy posible y probable Que tengas toda la boca atascada de razón Omega Lo que no sé Sí Creo que estoy seguro de eso No No es cierto No es cierto Yo pensé que se gastaba las Las La tinta que él tenía La subtinta O sea que No Que las gasta Pero no Sigue teniendo dos Sigue teniendo dos O sea lo uso Pero sigue teniendo Dos A ver a ti A ver dónde estás Ahí ponte Ahí ponte No creo eh Ah no Si te agarré Si te agarré Agarró el sapo Si Ah me llevé al sapo Y mira me lo llevo eh Me lo llevo Oye pero no me abandones Ahí está ya lo soltó No lo puede agarrar por siempre Lo tiene que soltar en algún momento Oye que buena onda ¿no? Está chido Te quieres llevar Tameas algo y te lo llevas Sí Oye que aguanta mucho peso Hace mucho daño Y tiene mucha vida eh Si esto Este dinosaurio Le hace honor a la A la dificultad Para tamearlo Porque la verdad Si es difícil tamearlo La verdad Si es difícil de Tamear Y en un server Que es este En un server Que está diseñado Para cientos de personas En el que los dinosaurios Tardan mucho más tiempo En tamearse Que se pueden tardar Hasta un día entero Si saben que en los servers Oficiales Hay dinosaurios Que se pueden tamear Hasta un día entero 24 horas En tamearse Y se tienen que Turnar los de la tribu Para estarle dando En horarios de comer Y todo eso Y estarlo cuidando Y durmiendo Pues este crack Imagínate Nosotros lo tameamos rápido Con una perla negra Pero en un server oficial Se ocupa varias perlas negras Y mientras tanto El megalodono O el dinosaurio Que esté tanqueando Pues tiene que aguantar Bastante ¿no? De otra manera No lo puedes tamear Entonces si es un dinosaurio Muy, muy difícil Muy difícil De tamear Pero ahora Nos pertenece A nosotros El señor Mister Don Kraken Salúdenlo Al poderoso Salúdenlo Al poderoso Además Le tenemos que tomar Una miniatura ya Uiui A Uiui A Uiui Que es su miniatura Vamos a sacarlo Aquí a la costa Ya le creo que No sale más que esto Ahí está Ahí 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 merengues Hay merengues Muchachos Hay merengues Bien random El calamar Ahí puesto Bien random Se ve bien botana Afuera del agua Vean el ojote Que tiene Ya lo vi en ese ojote Toma Toma Mira le piqué el ojo Con una flecha Guácala Hasta me da cosa Lanzarle una flecha En ese ojote Tan grande Hasta me da cosa Lo puedo botar Pero está chido Sí, montalo A ver Espera, espera Antes de que Montes Ah, perdón Ahí está La miniatura La miniatura La miniatura montado Sobre el Sobre el Kraken Pero no me puedo subir Yo lo monto Pero no me subo Arriba de él No sé por qué Ahí está Ya pude Ahí está Ya pude Ya pude Soy el poderoso guerrero Épsilon Domador de Kraken Vamos a guardarlo En el garaje Ya que descanse Tuvo un día Demasiado atareado Por decirlo poco Un día demasiado atareado Esta mañana Él era libre Imagínense que tan atareado Estuvo su día Que esta mañana Él era libre Y hoy Es esclavo De nuestra tribu Y nos servirá para Para algo Para hacer tinta Para hacer tinta Pues para Para la colección Nos va a servir Para la colección Así de fácil Y sencillo Todos Trepense a la cabecita De Kraken Cabecita Por decirlo Bonito Está bien cabezona Pero no queremos Lastimar sus sentimientos Así que decimos Cabecita Y gente Yo creo que por aquí Vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente Dejando su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganos En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Muchas gracias Por esos likes Gracias a ustedes Pancho El sacrificio No fue sacrificado Así que Sigan dándole mucho apoyo Nosotros por el día de hoy Nos despedimos Y nos vemos la próxima Chao Nada más Yo sí Ay nada más Mi mascarita de hilo Déjame la pongo Ahí está Infeliz Con mi mascarita de hilo